Radar Social Bueno, así que quiero mostrarles cómo estuvo la movida cruceña en la FECO Cruzo 2018 Radar Social Noche de feria, también se bolichea, así que yo me voy a entrar a este boliche Con una hermosa dama, ¿viste cómo las chicos la pasan bien? ¡Me voy y síganme! ¡Síganme para todos! ¿Cómo la están pasando las chicas esta noche de boliche en la feria? ¡Buenísimo! El mejor stand para pasarla bien con los amigos ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bianca, mi nombre es Bianca Peña Gutiérrez Los invitamos al stand de los amigos ¡Qué lindo que la pasamos en la feria de exposición! ¡Está muy bonito! Los invito a venir a la esquina de la amistad ¿Saben? ¡Seguimos! ¿Cómo estás, chicas? ¡Buenos! ¿Estás teniendo un buen tiempo esta noche? ¡Sí, lo hacemos! Ellas dicen que están pasando una noche increíble aquí en la feria de exposición bolicheando ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Qué lindo! ¿De dónde estás, chicas? ¡De Alemania! ¿De Alemania? ¿Y tú? ¡Seguimos! ¡Seguimos! Son de Alemania, chicas ¿Estás teniendo un buen tiempo con tus amigos aquí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ok! Radar Social ¿Cómo la pasan de bien en la Expo Cruz 2018? Romina, me imagino que usted ya fue y se dio una vueltita por los boliches de la Expo ¡Claro que sí! Siempre todas las azafatas nos vamos los fines de semana a descansar, a desestresarnos de tanto trabajar, ¿no? Así es También tiene sus frutos, ¿no? Trabajar en la feria, me imagino que darse su vueltita, boliche, también hay bares, restaurantes, muchísimas cosas, ¿no? Hay de todo para pecuatir con nuestras amigas, ¿no? Las modelos, las azafatas, la verdad como yo estoy en este medio, la verdad tengo muchas amigas que son modelos y nos encanta bolichear ¿Cuál es su secreto, Romina, para aguantar los 10 días de la feria? La verdad yo creo que es la costumbre porque no hay un secreto, los zapatos sí o sí lastiman conforme van pasando los días, pero uno tiene que mantenerse alegre, positiva, creo que la actitud es lo que hace que nosotros aguantemos tanto ¿Pero y qué pasa? Porque creo que se ponen en modo boliche y ya se olvidan del dolor de la piel Ah, claro, pues eso pasa con Dayana, ¿no? Sí, Romina, totalmente, eso pasa todo el tiempo con Dayana No, pero digo, imagínate, llega más o menos a los 3, 4 días de la feria, ya es un dolor insoportable, ¿no? Yo llego así que quiero sacar los zapatos y no lo aguanto más, pero, pero llegar, llego a mi casa, ¿no? Por lo menos el día de la semana, no salgo, llego, pongo mi pie en la agua calientita ¿De agua morna? De agua morna, unos 30 minutos ahí descansos ¿Con sal o solo agua caliente? Con sal, ¿verdad? Me dijeron y yo creo que funciona Funciona, ¿no? Descansa, no se muera, ¿no? Descansa, es verdad Descansa Ayuda muchísimo La verdad que yo, chicos, ¿saben cuál es mi secreto? Usar zapatos Rafaela Vos No se usa nada Oiga, ¿y ustedes no han probado echarse y poner los pies arriba para que bajen la sangre? Sí, igual, la verdad También ayuda Muy efectivo, ¿no? Sí, a mí me ayuda ¿Saben cuál es mi secreto? ¿Mi segundo secreto? ¿Cuál es eso? No trabajar en la feria Obvio, si no trabajas no te duele Pero eso sí, voy a ir por lo menos 7 días Y voy a estar presente en el stand de, obviamente, la red VAT Así que también aprovecho y sigo insistiendo que todos nuestros televidentes vayan y nos visiten Porque vamos a pasarla espectacular RADAR SOCIAL COMPLEATE Vive todos los colores